Campaña educativa de salud ¿Sabías que beber agua hace que el cerebro funcione mejor? Un estudio realizado por la Universidad de East London, en Inglaterra, concluyó que beber agua mejora el funcionamiento del cerebro, pues permite que la sangre llegue con más oxígeno, lo que facilita el trabajo de las neuronas. Los científicos responsables de la investigación sostienen que, con tan solo beber un vaso de agua al día, el cerebro funciona hasta 14% más rápido. Cuando el cerebro está bien hidratado, las consecuencias positivas se perciben en nuestro estado de ánimo, memoria y concentración, lo que a su vez nos permite responder mejor a los desafíos que impone la vida. Como hábito saludable, puedes llevarte un vaso con agua al escritorio apenas llegas a la oficina o comienzas a estudiar. Verás que actúa como un recordatorio y motivador para ingerir más líquidos. Bebe 8 vasos de agua al día. Más que salud, llevamos vida. Una campaña de tus amigos adventistas.